Y ya, ya llegó Ah, huevo me quiere matar, güey O sea, no me quiere quitar la cama Me quiere matar Me quiere hacer el amor Chifrit estaría decepcionado de ti Chifrit no hubiera hecho eso Chifrit hubiera jugado mejor Me voy a meter a Librecraft, güey Estoy harto, güey Me meto a Librecraft Chequen esto, güey Ah, pero me tengo que meter con Con otra cuenta Ni pedo, mi añañín Te voy a agarrar tu cuentita, papá Ahora sí, gente Bueno, vamos a meternos Antes que nada, el Sky Wars es muy diferente ¿No, verdad? El Bed Wars es el que es diferente Y nos metemos a placa Ahí está Me metí a qué Es de dos Hay caña en ese Bed Wars, bro Sí, sí he visto que hay diferentes cosas en la tienda Por eso quiero jugar este Bed Wars Es interesante, gente Así que veamos Qué es lo que pasa en 15 segundos 12, 11, 10, 9, 8 Nombre de la arena, Amazon ¿A poco se llama esta arena? No me sé los nombres, güey No me sé los nombres Pero a ver qué pedito, gente Ay, me tocó el chifrit que se hacía para atrás ¡Coño, güey! ¿Creen que sea buena opción Tener a un chifrit de team? ¿Es buena opción Tener un chifrit de team O no, güey? Es bueno Es bueno Es bueno opción o no, güey? Ya te iba a hacer focus No lo necesitaste, güey No lo necesitaste, cabrón Coño ¿Lo mataron? Mataron a mi team Ah, no, ahí está, güey ¿What the? A ver, espada Esto Arco ¿Y dónde está la caña? Extras Cañas Dos de oro A ver, güey Está muy opaque Que haya caña Ah, manzana ¿Cinco de oro? O sea, los perroses aquí Se los metieron en el ano ¿Cómo van a costar cinco? ¡Papi! ¡Papi! Y la armadura que tenemos también, güey No me había fijado De la armadura que tenemos Uno más de oro Esto aquí Escaleras Escaleras Y full bloques Y juímonos Juímonos, mi gente Tengo ya el stack de bloques Que creo que ya con esto El armo El armo chido o no El rosado están los dos Así que espero que mi team Me siga ¡Ah! ¡Qué mierda! El peor server, güey El peor server del puto mundo No, güey El de cuatro Yo quiero una solo, güey ¿Solos? ¿No hay solos? Ah, mira, este La cosa es que se va a meter puro sub Y va a haber focus Las partidas aburridas Porque los que suscriptores Son aburridos, güey Erga, hermano Tu culpa que sí, yo Lo sé, güey Tengo que ser más entretenido Para que los suscriptores Están más entretenidos Pinche aburrido Gente, lo admito, güey Ya se va a meter Bueno, ya va a empezar la partida Y como va a ser de solas Voy a poder entender más Qué pedito con las partidas No me gusta este texture pack, amigos No soy fan de este texture pack Pero es lo que hay A ver, vamos a ver Rosa, azul Rosa, azul Ok Bueno Bueno, 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 gente Uno, diez de hierro ¿Y la armadura? Treinta de oro Treinta de oro Para armadura de hierro Está muy raro esto, eh Ah, bueno Pero los bloques son más baratos Sí, los bloques son más baratos, amigos A huevo Con razón nos rusharon hace rato Bien rápido Dejen, agarro Esto Dos manzanas Y... Espada Ah, no Me falta algo Y... Esto Ahí está, güey Lo importante de la partida Lo importante del video Lo importante de este... De esta sección, hermano Lo importante de Librecraft La puta caña Librecraft, el mejor servidor Por poner caña Lo averiguaremos No he usado literal Para nada la caña, eh ¡Puñetas! Bueno, y ahora sí A quitar cama, papá ¡Hala! ¡Me quitaron la cama! ¡Ah, no! ¡Way, what?! Yo sí le quité la cama Ya no sé si le quité la cama o no Uno de... Uno de oro No debería de sonar así cuando quitan otras camas Es raro Librecraft está hecho en otro... En otro pinche continente, hermano Hicieron Librecraft con otras manos, güey Con seis dedos, hermano Con manos con seis dedos ¡Ay, cabrón! Yo estaba subiendo y este, güey, no está tan arriba Muere, papi Ahí está No sé cómo me mató, güey Ahí ni me metió las manos Y hace rato me mató ¡Horrible, güey! ¡Horrible! Geleo y... Tengo para más manzanas Para la caña Y para full bloques Ahí está, güey Y juímonos Voy mucho mejor armado que él Y eso es lo que me gusta Que te dan más opciones de armarte mejor Que tus oponentes O sea, él, por ejemplo, creo que no tiene... No, efectivamente Verga, no tengo la caña aquí Le quitaron la cama al rosa Le quitaron la camita al rosa, amigos Mamaste Y vean, por la caña ¿Se murió? Simón Por la caña le gané ahí O sea, la caña sí ayuda, güey La caña es muy cabrón aquí en... En Bedward El chifrit Y ya va full diamante Uno y me salgo de la partida, güey Uno y me salgo de la partida El murro nunca se había metido en una partida Con un youtuber, güey Velo ¿Y ahora qué vas a hacer, güey? O sea, el IQ Chifrit estaría decepcionado de ti, güey Sí Chifrit estaría muy decepcionado de ti Y no me veas así, cabrón Tú eres el de la culpa Chifrit es buen jugador Tú piensas que con ese skin Vas a ser buen jugador Solamente rushaste por la esmeralda, güey Eres malo Chifrit estaría decepcionado Yo nada más aviso, güey Ya no sé cómo comprarme Si es por la... Sí, es por la esmeralda, güey Y ya, ya llegó Ah, huevo, me quiere matar, güey O sea, no me quiere quitar la cama Me quiere matar Me quiere hacer el amor Chifrit estaría decepcionado de ti Chifrit no hubiera hecho eso Chifrit hubiera jugado mejor ¿Qué más pico? Un pico tocho Este Tijeras Ah, no hay madera Sí, ¿y por qué no hay hacha? Ah, sí hay hacha ¿What? ¿Y a poco la mejor hacha es esa? ¿Por? Manzanas, hermano Manzanas y escalera A la verga, a la verga, a la verga, a la verga Me espantaron, güey Me espantaron, güey ¿Y cómo se supone que voy por...? ¿Habrá sharpness 2? El pedo es la caña aquí Cuando haces un puente así de riesgoso Que te den con la caña Pinche dolor de huevos Hermano A la verga, se quedan todos los diamantes aquí Hermoso, güey Librecraft, tienes un punto a tu favor, güey Dejas diamantes A lo méndigo No nos llega el chifrit No, ¿verdad? La cosa es que él ya tiene para siempre la armadura cheta Y yo tengo esto, esto, esto Estación de curación, 64 de oro O sea, ¿por la generación te piden 64 de oro? ¿Cuántos quedan, amigos? ¿Cuántos bits y te haces el mini-mini, dice el Adrián? ¿No sonó la alerta de 10 bits? ¿Y ahora por qué habrá sido, güey? ¿Cuántos bits si me hago el mini-mini? Dos bits, güey No, es más Una alerta de 10 bits, güey Si suena, me hago el mini-mini Si no suena, pues no me hago el mini-mini Pero si sí suena, me hago el mini-mini Pero si no suena, pues no me hago el mini-mini Pero si sí suena, sí me hago el mini-mini Pero si no, pues no Y si, si, pues, sí Y si, no, pues, no Y si, si, pues, sí Y si, no, pues, no Y si, si, pues, sí Tú dirás, güey ¿Qué? No mames, no mames ¿A verdad, cabrón? Atrás, fiera Atrás, fiera ¿Quiénes quedan? Soy el único que tiene cama, güey Inga, su roña ¿Qué dijo esa mujer? ¿Qué más puedo ponerme? Ya, ya tengo armadura cheta Y espada cheta Pues, obviamente, me va a pedir esmeralda, ¿no? Cinco de esmeralda Coño, güey Las cantidades aquí son muy raras ¡Filo 2! ¿Qué más me puedo comprar? Bolas de nieve Lo siento De antemano pido disculpas De antemano pido disculpas, güey A la verga ese daño Porque ella me hizo saltar dos bloques ¿Y cuántos quedan? Queda el rojo y el azul Y no he visto muy bien a la gente, ¿eh? A la people Ah, y aquí se te acaba la... La esta madre Papi Nice ¿Y qué? ¿Ya no tenía cama? Pues no Papi ¡No mames! A la verga, ¿cuánta vida tenía? Está difícil la cosa, güey Está difícil la cosa ¿Cómo mierda perdí? Ah, ya sé No tengo prote Ah, no, sí tengo prote Güey, what? Güey, what? No sé La cosa es que yo no me tengo que preocupar por mucho Miren, vamos a ver qué hacemos este joven Papi No mames ¿Qué? ¿Qué se chingó? Verga, güey Ah, poción de fuerza Poción de fuerza No mames, hermano Hay poción de fuerza aquí Pendejo no dura nada, gente Pendejo no dura nada Con razón de dos hits me mataba ¿Gané? ¿Se cayó? Sí Gané, güey Mi primer partida, 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 güey